¡Hola! Soy Allison y estoy feliz de presentarles el cochecito más práctico de Graco, Ready to Grow Stand and Ride Stroller, el cochecito diseñado para dos chicos, perfecto para familias en crecimiento. Con sus 12 diferentes modalidades de uso, este cochecito se adapta a todas las necesidades de tus hijos a medida que crecen. Ready to Grow cuenta con una plataforma y un banquito para los chicos más grandes. El asiento delantero soporta a un niño de hasta 22,5 kilogramos y se reclina en diferentes niveles que garantizan la comodidad de tu bebé. El banquito y la plataforma trasera también soportan chicos de hasta 22,5 kilogramos y además les da la opción de ir sentados o de pie. El asiento trasero es muy fácil de retirar y poner. Instalalo y disfruta de un lindo paseo mirando a tu bebé. ¿Quieres tener a mano todo lo que tus hijos necesitan? Ready to Grow tiene un canasto extra grande en el que podrás llevar todo lo esencial para la salida con tus chicos y es de muy fácil acceso. Simplemente levanta el banquito y ya está. El cochecito cuenta con una bandeja para chicos con apoyabasos que se puede retirar según las necesidades de tus hijos y la bandeja para padres también se puede agregar durante el paseo. Y una ventaja súper importante, cuando la salida terminó puedes plegar el coche en un instante. Ready to Grow se pliega con una sola mano, se sostiene solo y es muy compacto. Gracias a sus convenientes medidas, este cochecito entra perfecto en el baúl de tu auto. Un coche innovador que crece con tu familia. El Ready to Grow Stand and Ride Stroller de Graco.